...el Día de la Salud Mental. Esto, bueno, es promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental con respaldo de la Organización Mundial de la Salud y todo lo que esto conlleva y los cambios que han venido sucediendo a lo largo de los años respecto a las instituciones de salud y demás. Y bueno, ya en estos últimos días la coyuntura nos hizo hablar seguramente de esto por lo que sucedió en el Hospital Bonaparte. Pero es todo un conjunto de cosas, lo vamos a usar para poder llevar algún mensaje de nada, de ocuparse de la salud mental. Y en comunicación está Mariana Lagos, que es médica, psiquiatra e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Psiquiatras Argentina. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, gracias por la comunicación. Solo te aclaro que ya no estoy más en la Comisión Directiva porque soy miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Bien. De Argentina y soy la Presidenta Honoraria del Capítulo de Salud Mental, Emergencias Sociales y Derechos Humanos. Pero no soy de la Comisión Directiva. Excelente. Así que bueno, gracias por comunicarse. Por favor. La primera pregunta que se me viene a la mente es la más irresponsable y desinformada de todas. ¿Qué es? ¿Estamos todos locos? No, pero más allá de eso, preguntarte, bueno, ¿qué, justamente esto, qué cambios ha venido habiendo en los últimos años en cuanto a la salud mental, a su tratamiento, a también al acceso a la salud mental por parte de la población? Bueno, me parece fundamental tomar este tema porque lamentablemente la prevalencia de problemáticas de salud mental es altísima y desde ya que esto está chocando en general en el mundo, pero en la Argentina, con el colapso del sistema de salud que está como desfinanciado y con, digamos, hay muchas dificultades respecto del acceso y de la garantía de derechos de las personas que requieren tratamiento. En este sentido, el tema de esta fecha es importante. Es una fecha que creo que se implementó desde 1992 y cada año tiene un lema. El lema de este año tiene que ver con, digamos, generar o replantearnos los ambientes saludables a nivel laboral, que bueno, como todos sabemos, en la coyuntura de nuestro país se está tornando una situación muy complicada, ¿no? En relación a los despidos que vienen habiendo, a la situación, ya sea de subocupación o de subocupación o de sobreocupación, que también es un problema a nivel laboral. Y en esta fecha se pretende como, bueno, poder desnaturalizar estas problemáticas, pensarlas, desestigmatizar a las personas que tienen problemas de salud mental. Así que en ese sentido me parece que es fundamental que nos ocupemos de esto. Y ahí sí te pregunto, porque está bueno, todos sabemos que tenemos que ocuparnos, pero después postergamos o muchas veces no se puede, ir a poder asistirse, ir con un profesional a que lo ayude. ¿Qué lugares tenemos para poder, más allá del consultorio, con un profesional? Bueno, en primer lugar están todos los efectores del sistema de salud pública que estamos defendiendo. Como vos contabas antes, fue realmente un golpe muy duro el anuncio el viernes pasado del cierre de servicios del Bonaparte, del Hospital Bonaparte, que se ocupa dentro de Capital Federal, pero es un hospital nacional del cuidado de problemáticas de salud mental y adicciones. E incluso también se anunció el cierre del jardín maternal que depende del Bonaparte, donde asisten 80 niños y niñas, hijos de los trabajadores de la salud, con lo cual el lunes los padres no tenían a dónde enviar a sus hijos al jardín. Por suerte creo que parte de la salud mental es desnaturalizar estas cuestiones, no aceptarlas. Y además de lo que vos preguntabas respecto de las consultas, que creo que siguen siendo, y por eso hay que defender, los lugares del sistema público de salud, que cada provincia, en cada región funcionan de diferente manera, también tenemos que tener más que nunca esta conciencia de la salud mental desde una perspectiva integral, comunitaria, colectiva, de defensa de derechos, de cuidado del medio ambiente, de perspectiva de género, inclusiva, porque creo que además de la consulta individual que cada uno tiene que hacer y que está bueno que no dejemos pasar el tiempo, también me parece que el criterio de salud mental está asociado a esto. Desde ya, tomando el ejemplo del viernes y de toda la organización que hubo el fin de semana respecto del cierre del Bonaparte y del Jardín de los Abrazos, es muy saludable toda la respuesta que hubo, la solidaridad, la unidad, esas cosas también hacen a la salud mental. Mariana Lautaro te saluda. Por ahí hablar de salud mental, cuando uno quiere profundizarlo o elegir qué enfoque darle, termina siendo como un tema muy inabarcable, vos estás tirando un par de puntas que me parecen muy interesantes, pero hoy al celebrar el día pensaba que un momento quizás más comunitario, global en el que se habló mucho de la salud mental fue el confinamiento, la pandemia del 2020. ¿Crees que hoy seguimos siendo secuela o efecto de ese fenómeno o proceso? Sí, yo creo que hay muchas secuelas de la pandemia. Por ejemplo, uno de los temas de los que se estuvo hablando mucho tiene que ver con las ludopatías en los niños y niñas y todo el encierro que hubo y esta cuestión del uso de pantallas, de buscar algún tipo de sociabilidad en las pantallas. Y bueno, obviamente que es un tema súper complicado, porque bueno, parte de los efectos de la pandemia y también del modelo social de lo que se trata de imponer tiene que ver con el individualismo, hay como una dificultad de valorización del lazo social. Entonces, bueno, creo que sí, que efectivamente hay muchas dificultades. También hay familias que aún están elaborando ciertos duelos que no han podido transitar como nuestra cultura está acostumbrada en relación a los rituales funerarios, a que hay familias que tuvieron personas que fallecieron solas en soledad de los hospitales. Así que aún ahí me parece que estamos en un proceso de elaboración. Y bueno, creo que después hay toda una situación de la coyuntura que además, no sé, yo atiendo en el consultorio y creo que nunca la coyuntura tuvo el peso que tiene actualmente, tanto en los motivos de consulta como en el espacio que ocupa. Porque me parece que esta cuestión de la crueldad, de los discursos de odio, tienen un efecto subjetivo muy fuerte y también es parte de los que trabajamos en salud mental pensar en el análisis de producción de la subjetividad, por qué nos afecta como nos afecta, que se diga lo que se diga, parece que se puede decir cualquier cosa, que está hablando un presidente en un acto y se desmaya un niño y puede seguir el discurso como si no ocurriera nada. O sea, hay un nivel de insensibilidad y de festejo, por ejemplo, se celebra cuando se despide gente. Entonces me parece que hay que ver cómo nos afecta eso. Y también, en ciertos sectores sociales, por qué estas cuestiones aún despiertan consenso. Porque también hay grandes sectores que aún estos discursos y estas medidas están como ilusionados en que uno hace un esfuerzo y que probablemente pueda venir algún cambio. Me agarro de algunas cosas que mencionaste porque dijiste lo de opatía y pienso en, de alguna manera también, el aparato celular o las pantallas, no sé, esta especie de ansiedad constante en la que vivimos, que de alguna manera también digo qué presente que está la salud mental y qué fácil la evadimos. Porque cuando nos suceden otro tipo de inconvenientes uno intenta solucionarlo más rápido o con más urgencia. La salud mental uno todo el tiempo quizás la está postergando. Cuando vos decís postergar te referís a que no tenemos la suficiente conciencia de lo que nos pasa y que no damos bolilla y que, por ejemplo, esto tenemos una conducta adictiva o manejamos la ansiedad con esta cuestión de estar todo el tiempo conectados. Por ejemplo, sí, sí, sí. Sí, 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 yo creo que hay, digamos, que hay un nivel de afectación muy fuerte que depende este nivel de afectación que en general uno consulte o no consulte porque es como que, de alguna manera, vamos naturalizando, ¿no? Conductas, ansiedades, hay muchos trastornos del sueño que, de hecho, una de las cosas que hay que tratar de hacer es desaconsejar el uso de pantallas a partir de determinada hora. No solo en los niños y niñas, digamos, también en los adultos como no nos estamos hasta último momento viendo qué posteamos o qué el tema de las redes sociales. Bueno, es un tema que hay que pensar. Creo que todos los avances tecnológicos, incluyendo ahora la cuestión de la inteligencia artificial, me parece que por lo menos nos merece un análisis más allá de en qué utilización puede tener y qué avances científicos puede representar, pero no naturalizar y no incorporar ciertos hábitos o ciertas herramientas sin tratar de entender, bueno, qué efectos puede tener, ¿no? Y cómo esta cuestión de dejar de lado ciertos hábitos o ciertas prácticas que hacíamos que son tan saludables como los juegos de mesa, escuchar música, cualquier evento artístico, cultural, que movilizan otro tipo de cosas, ¿no?, a nivel subjetivo. Vos sé que hace poco leí una frase de Tamara Tenenbaum, que es una escritora, no sé si la conocés, pero decía le hablo de plata a mi psicólogo y siempre cuando hablas de plata estás hablando de otra cosa, históricamente dicen que en psicología cuando hablas de plata estás hablando de otra cosa, dice pero Freud porque no vivió en Argentina, dice porque cuando hablamos de plata acá hablamos de plata, ¿hasta qué punto la situación económica, la angustia financiera, las dificultades para cumplir con nuestros objetivos elementales termina impactando en nuestra mente, ¿no? Sí, me parece que como vos decís tienen un impacto muy alto porque además hay una sobreexigencia para poder sostener las condiciones mínimas de la vida cotidiana que creo que también nos dejan con poca disponibilidad para un café, para un mate con amigos, estamos como todos en un nivel de hiperexigencia y de hiperactividad que desde ya nos afecta internamente y también nos afecta nuestros vínculos. Después también creo que una condición particular del momento que quizás es común al momento de la pandemia, que tiene que ver que hay una afectación en la que estamos en el mismo, hay una psicoanalista argentina que definió el concepto de mundos superpuestos, de Janine Puget, y que sería que estamos atravesados los pacientes y los trabajadores de la salud por las mismas variables del contexto, y que hay que también ver cómo se maneja eso en un tratamiento también para obviamente poder meternos con las problemáticas más específicas de cada sujeto y no generalizar o no armar un ámbito de descarga de la bronca que uno tiene y poder trabajar más profundamente. Sí, de catarsis mutua, de catarsis mutua, ¿no? Claro, porque eso, porque uno empieza a quemar y viste lo que pasó. Aprovecho que me decís esto para... ¿Cómo? Aprovecho que me decís esto, le decís a la paciente, para decirte que yo también, y empezás a descargar. Sería muy sano también. Bueno, tenemos que ver cómo manejamos, creo que ni estamos más allá del bien y del mal, obviamente, tener conciencia que estamos atravesados por estos y tratar de observar el ámbito terapéutico para poder pensar con el paciente o la paciente la problemática particular que está atravesando. Te hago una pregunta incómoda. Estoy rodeado de mucha gente que está involucrándose en cuestiones muy espirituales, que son los registros allá... Acállicos. Acállicos, los viajes, este... ¿Cómo se llama? Los viajes astrales y todo, la cuestión de la familia. Las mentorías. Eso, digamos, ¿cómo impacta? Porque uno los empieza a mirar con cierta rareza, pero después hay que involucrarse en todo eso. Que yo no sé si son registros de verdad, históricos, volver a alguna cuestión más bien original del ser humano, o son puertas de escape a esta realidad tan hostil, tan angustiante. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y cómo impacta en la salud mental todo eso? Yo creo que en principio son búsquedas por tener algún tipo de respuesta o salida a la angustia y a la falta también de perspectiva que a veces da, o desde la salud mental, desde la atención de salud mental convencional. Y entiendo que yo creo que hay que ser muy respetuoso. Sí, claro. Me parece que hay que tener mucho cuidado también, porque en algunos casos también se hace daño, porque muchas veces queda en manos de personas que no tienen una preparación profesional y la necesidad de la gente de poder creer, de sostenerse en ciertos paradigmas espirituales puede hacer que, bueno, que caigan en algún tipo de mala práctica, que también sucede. Y muchas de esas, por ejemplo, como las constelaciones, en realidad son prácticas que creo que se apoyan en cuestiones que, por ejemplo, como el psicoanálisis. Por eso también pueden tener algún efecto, porque se hace como una especie de búsqueda de poder contactar algunos contenidos inconscientes y hacer algún movimiento que produzca ningún alivio de la atención psíquica que está dando vueltas. Entonces, uno tampoco puede decir que no sirve para nada ni descartarlo. En principio uno no puede subestimar ninguna búsqueda de ninguna otra persona. En todo caso, también creo que es un tema que hay que tratar de abordarlo, de comprenderlo y de ver qué respuesta se le puede dar desde la salud formal. Sí, 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 sí. Pero de todas maneras, digamos, la mera existencia de este tipo de búsquedas no implica que alguien esté corriéndose de su eje de salud mental. Porque también, digamos, ahí corremos el riesgo de estigmatizarlos como locos, como tipos que están. Digo, evidentemente hay algo ahí de búsqueda de salud. Es que yo creo, sí, totalmente. Por eso creo que tenemos que poder entenderlo, aproximarnos a estas ideas, acompañar y, bueno, ir viendo. Tampoco, digamos, los que somos profesionales tenemos la respuesta a un montón de cosas. Creo que parte de lo que tenemos que asumir es este nivel de incertidumbre que manejamos, lo poco que se sabe del funcionamiento psíquico. Y también creo que hay un problema que para mí es una obsesión desde hace mucho tiempo, desde que me fui del sistema público. Hace muchos años yo trabajaba en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear, en la capital federal. Que es que, lamentablemente, el sistema de salud está muy expulsivo. Creo que yo creo que una de las cuestiones que yo critico de la ley de salud mental tiene que ver con la judicialización de la salud. Me parece que en pos de poder garantizar derechos hay como un exceso, entonces, de judicializar, de trámites que hay que... O sea, en una guardia, por ejemplo, estuve hace poco en el Hospital Algar que me invitaron a unas jornadas y el tiempo que pierden los profesionales en notas a los juzgados para dar cuenta de lo que hacen ellos, del estado del paciente. Desde mi perspectiva, es un tiempo valiosísimo para trabajar con el paciente, hacer entrevistas familiares. Realmente yo creo que por ahí... Estoy diciendo algo que es muy controvertido, pero que lo sostengo. Me parece que eso abona un modelo de medicina defensiva donde percibimos al sujeto como alguien potencialmente peligroso. Tenemos que estar cuidándonos, que no nos haga juicio, que no nos haga... Y se nos pierde la perspectiva del padecimiento humano, ¿no? De la persona que nos está consultando. Yo creo que esta cuestión... Es como en la escuela, en el sistema escolar está pasando lo mismo. Se golpea a un niño y si se lo puede tocar, no se lo puede tocar. O sea, estamos como en una situación que creo que en algunos aspectos va en contra de la condición humana. Y pienso que lo vamos a tener que revisar. O sea, que está muy bueno lo que decís, porque tiene que ver con los daños colaterales de la corrección política. Tiene que ver con eso. O sea, que es un tema que nosotros tenemos que volver a debatir. Porque, digamos, hemos llevado a tal extremo la sospecha sobre el otro. Hemos llevado a tal extremo la observación sobre el comportamiento del otro que todo el tiempo estamos al borde de criminalizarlo. Digo, hay como una presunción de criminalidad, no una presunción de inocencia. Hablo con docentes que tienen terror a acompañarlo al pibe al baño, que era una cosa normal. Hablo con hombres que me dicen, no, yo no me reúno a solas con mis compañeras porque hay como que se instaló una especie de terror social por temor a ser ubicados en un lugar criminal y muy incómodo. Sí, muchas veces sucede, y hay algunas de estas cuestiones que obviamente implican un crecimiento social que está bueno y que viene de ciertos planteos. El tema es que, bueno, cómo se ubican en un lugar de no llevarlo a un extremo que creo que va en contra del propio ámbito. Porque esto de que un niño se golpea en una escuela, lo primero que uno haría es abrazarlo, alzarlo, tocarlo, en el sentido de generar una cercanía, una proximidad que lo tranquilice. Sí, sí, y te puede poner en riesgo de cualquier circunstancia sospechable de eso. Es muy delicado el tema porque de verdad hay que encontrar el punto justo. El cual. Y la verdad, y esto es otra pregunta, ¿hasta qué punto toda esta sensación de cambio de era que vivimos no está impactando sobre la incapacidad que tenemos para comprender los cambios? Porque no solo en lo tecnológico, evidentemente vos hablabas recién de los discursos de odio, pero hay como un cambio, un gran cambio paradigmático y una gran sensación de desintegración mundial, hay guerras, hay, digo, no sé, reapariciones de modelos muy autoritarios, Trump, ley... También Mariana habló de algo importante que es esto de la individualización. Yo creo que la pérdida del sentido de comunidad es muy impactante. Sí, y me parece que la diferencia se ve en todos aquellos ámbitos en donde esto se puede sostener, como hay, digamos, sería como la salud mental que genera la grupalidad, lo colectivo, el tener proyectos en común, a diferencia de la soledad, digamos, ansiogénica, diría yo, e incluso depresógena, que produce esta cuestión del estar solo en el mundo. Entonces me parece que eso no lo tenemos que perder de perspectiva, y más aún en este momento, ¿no? Y también creo que tenemos que ser muy cuidadosos de no acentuar grietas, y tratar de entender, digamos, no adoptar discursos fanáticos, sin pensar que cada uno, digamos, está en la verdad absoluta, porque evidentemente hay una cantidad de gente, como decíamos antes, que incluso aún está de acuerdo con algunas medidas del gobierno, y que no es gente que coincida con el tipo de ideología liberal. Pero bueno, uno piensa en qué se apoya del psiquismo a algunas personas, por ejemplo, la idea de la mano dura, de la motosierra, del recorte, o sea, pero hay que, me parece que más que enojarnos con esto, hay que tratar de comprenderlo para poder salir de posiciones tan antagónicas donde seguimos estando como ellos. A mí cuando dicen ellos y nosotros, no me gusta, cuando estamos en una marcha... Claro, ¿por qué me involucran? El que no salta votó en mi ley, yo pienso, pero estarse aún en la marcha universitaria, que fueron enormes, yo digo, acá debe haber la mitad de la gente y lo votó. Entonces, bueno, me parece que hay que tratar de al revés, tratar de poder abonar a propuestas, a consignas, en donde nos podamos unificar, unir con las diferencias, obviamente, que podemos tener. Pero bueno, creo que son desafíos que tenemos por delante. Mariana, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Sí, estuvo buena la charla, buen aporte. De verdad, hablamos tanto de salud mental, estamos viviendo en situación tanta... Bueno, lo del Bonaparte es una expresión bastante clara de lo que implica para esta nueva gestión la salud mental. Pero es cierto que tenemos una gran deuda con la salud mental en todo el mundo. Ojo, yo escucho lo mismo en Italia, en España, en Francia. Digo, hay evidentemente una crisis vingulada a la salud pública, yo no sé si tiene que ver con mayor demanda o con una hipersensibilidad de la población. Te repito lo que dije en la pregunta anterior, tiene que ver con un cambio de era que nos ha sacudido enormemente, ¿no? Y que no sabemos cómo reaccionar frente a este cambio en el mundo. Pero bueno, en cualquier caso... Y me parece, perdóname, que como decían antes, respecto de la pandemia, que todas las vivencias de desamparo, de desprotección, de incertidumbre, esta idea de que puede pasar cualquier cosa, genera una situación, incluso conceptualmente, nosotros la pensamos como de desapuntalamiento psíquico, que nos deja como sin herramientas para poder acomodarnos y responder. Entonces, bueno, también ahí tenemos como mucho para hacer, ¿no? Pero me parece que es muy importante que si bien, digamos, esta complejidad de la salud mental, que tiene que atender a la individualidad y al tipo de padecimiento de cada persona, también tenemos que no perder de vista una afectación más global, más social, comunitaria, que tiene que ver con algunas de las cuestiones que están pasando a nivel global y a nivel local en nuestra querida Argentina, que además están afectadas cuestiones de nuestra identidad. Porque me parece que además de las condiciones materiales de vida que están siendo tan complicadas, sobre todo para grandes sectores sociales, la cuestión de lo simbólico, no me creo esto del ataque al CONICET, a la UBA, al INCA, que son como lugares que nos enorgullecen. Por eso creo que, bueno, esta consigna que también se canta en estos días de la patria no se vende, tiene que ver también con restaurar o repararnos en esos sentimientos de que nos arrancan todos. Clarísimo, Mariana, y bueno, te agradecemos muchísimo. La comunicación está para largo y tendido, y más con esto último que estabas diciendo de la salud mental como un hecho colectivo. Y bueno, hoy se discuten, mientras se discute motocerra en algunos lados, en otros se discuten derechos de cuarta generación, como lo que vos decías, de la integralidad del Estado, del medio ambiente, de ambientes saludables de trabajo, que de última, en definitiva, son los que mejoran que estemos bien del bocho. Y si tenemos algún problema, que no sea la respuesta punitiva la primera respuesta que uno recibe cuando tiene un problema, más grave del habitual. Pero bueno, ya nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Repetimos tu cargo. Presidenta del capítulo de Salud Mental, Derechos Humanos y Emergencias Sociales. ¿Estás bien? Tal cual. Salud Mental, Derechos Humanos y Emergencias Sociales de APSA. Y soy miembro de LEATIP, que es un equipo de Salud Mental y Derechos Humanos, que trabajamos hace muchos años, primero con las personas que sufrieron el terrorismo de Estado, y bueno, y después de allí en adelante, con otros grupos sociales que han padecido distintos tipos de afectación por responsabilidad del Estado. Así que bueno, gracias, que sigan bien. Cuídense, hablando del ambiente de trabajo ahí, que se suele el mate, las risas, es parte de lo que tenemos que cuidar. Y las pastillas y la medicación. No, eso es mentira, eso es mentira. Gracias, de verdad, un abrazo grande. Chao, un abrazo. Chao, chao. Ahí está, está bueno charlar de esto, está bueno. Estamos todos cruzados por esto. Yo, es increíble, uno charla, cada conflicto, cada tema, no sé si les pasa, pero en cada tema, en cada discusión que hay en la familia, entre los amigos, en el laburo, siempre hay como una presencia de la salud mental ahí. Está como, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Y cómo lo abordamos? ¿Y cómo separamos la salud mental de la exigencia laboral? ¿Y cómo no permitimos además que se abuse de eso? Porque, por otra parte, es cierto que hay un montón de afectaciones, pero también es cierto que ha aparecido como una especie de refugio y excusa ahí, que uno no administra, porque uno no administra, porque uno no tiene recursos intelectuales para hacerlo. Y además siempre está este tema de correr el riesgo de ponernos en un lugar donde podemos generar más daño, en lugar de subsanar cosas. Y la respuesta sigue siendo lo mismo, siempre mejor con afecto, siempre mejor con afecto, siempre mejor con cercanía, siempre mejor en contacto, mirándonos a los ojos, siempre, yo creo que hay algo de eso en este tiempo, en la necesidad de volver a apelar a las cuestiones elementales, charlar. Sí, y también cambiar un poco el punto de partida, el que te dice que no se ve afectado por el mundo de hoy, no sé en qué mundo vive de alguna manera, porque nosotros teníamos una frase con Kille que era, estamos todos un poco rotos, si partís de ahí de que ya estás roto, ¿quién está bien? Nadie está bien, nadie puede estar bien en un momento en el que la cosa está tan resquebrajada. De alguna manera te impacta, te afecta. Sí, pensaba en lo que decía, las cuestiones identitarias, que por ahí cuando uno habla con personas que han viajado un poco más que uno, lo que valoran o ponderan a nuestro país es justamente la cercanía y el sentimiento profundo de lo colectivo, que hoy los que creemos en eso vemos que está siendo atacado o vulnerado de alguna manera. Entonces, ver personas que están más en sí mismas en su mundo sin tener en cuenta lo que le pasa al otro, hace a esa salud colectiva, a esa salud mental colectiva, y después los desafíos que tenemos en la atención primaria a la salud mental con las personas que sufren cuestiones más severas de salud mental, que bueno, queda poco, se intenta ir cambiando, pero sigue habiendo una postura como que déjalo que está loco, o encerralo así no jode al resto, pero sí, son muchos temas.